Tenemos una iniciativa que está dando muy buenos resultados, que es la red de intervención social en barrios y diputaciones, la red de intervención comunitaria. Tenemos ya 300 entidades y colectivos participando en esta red en todos los barrios y diputaciones del municipio de Cartagena y efectivamente uno de los objetivos era detectar la soledad no deseada a nuestros mayores y poder acompañarles y poder ayudarles en las necesidades que tienen las personas mayores y sobre todo los que sufren la soledad no deseada. Y en ese trabajo tenemos una aliada que es la consejera con todo su equipo para poder disponer de los recursos que necesitan las personas mayores. Hemos trasladado el interés compartido y conjunto de mejorar la calidad de vida de las personas mayores de Cartagena y sobre todo hacerlo a través de programas y servicios con los que podamos lograr esos objetivos y uno de ellos sin duda alguna, una de las líneas estratégicas en las que está trabajando el gobierno del presidente Fernando López Miras, esa estrategia para la lucha contra la soledad no deseada de las personas mayores. Vamos a presentar el proyecto antes del 30 de noviembre para conseguir más financiación y poder reforzar ese servicio en nuestros barrios y diputaciones. Por cierto, una estrategia que además también impulsamos con el área de salud de la comunidad autónoma para la prevención del suicidio a los más jóvenes. Por tanto, creemos que es una red muy importante y una estrategia muy solicitada por nuestros mayores. Pero yo quería también aprovechar la oportunidad para poner en valor los recursos que se han reforzado en nuestro municipio para poder atender a las personas mayores. Tenemos 50.000 mayores en el municipio de Cartagena y podemos atender ahora a más de 1.100 usuarios en el servicio de ayuda a domicilio y con el servicio de la insistencia. Estamos hablando de una partida que se ha triplicado para los dos años, para el año 2024 y el año 2025, que nos permite prestar un servicio de mucha más calidad y atender mejor a estas personas. Solamente en este año en Cartagena hemos triplicado el presupuesto para mejorar las intensidades de la ayuda a domicilio y también para llegar a más personas mayores en situación de dependencia. Este servicio además se complementa con el servicio municipal, que llega a aquellas personas que no tienen todavía la dependencia reconocida, pero que el Ayuntamiento de Cartagena les acerca la ayuda a domicilio a sus casas. Por lo tanto, seguimos en esa línea de incrementar, de reforzar y de mejorar la atención a las personas mayores de Cartagena. Y además, poniendo en valor nuestra concejalía de mayores. Tenemos una concejal de mayores y tenemos una concejalía propia de mayores, lo cual ya significa que es una prioridad para nuestro Gobierno.